¡Tranpantojo mierda! En el Trampantojo de hoy traemos una revuelta muy tocha, el modín de esquilache. Dadle la vuelta a los cartones plumas y os voy contando cosillas. La obra fue pintada por José Martí y Monzó en 1864. El modín ocurrió un siglo antes bajo el reinado de Carlos III, provocado por las continuas subidas del precio del pan. La gota que colmó el vaso fue la imposición de recortar capas y sombreros a los madrileños. Por motivo de seguridad, esto lo apunto yo. Momento que recoge este cuadro. Times. Times. O sea... Venga. Tiempo. Venga, aquí la tenemos. Venga, vamos a dejarla fácil a vosotros. No, no, dale, Sara, que has levantado tu antes. No, no, pero vamos a ir, venga, por esta fina. El señor de verde tiene una gilet. O sea, está ahí como depilando y... Hay una gilet. Está en una altura dudosa. Efectivamente, vamos con un aplaudiment. Porque la maquinilla de afeitar fue inventada por King Kamp Gilet a finales del siglo XIX. Desde entonces, sus sucesores lo que han hecho es ponerle cuchillas a cascoporro, que yo creo que llevan ya siete cuchillas. O sea, una te rasura, otra te apura, otra te quita el fulículo, otra te vuelve a poner pelo, otra te vuelve a rasurar. Otra te mata la célula, amor. Te tiene que dar un besito. ¿Sabéis lo que más me gusta hacer reír a Báquer? Cuando hago reír a Báquer digo... ¡Has merecido la pena! ¡Valió la pena! Porque no es necesario para estar contigo a Bordega. Bueno, aquí tenemos a Ramón García. ¿Qué me dices? Con su capa de todas las Nocheviejas. A punto de dar la campanada. Pues un aplauso porque efectivamente ahí está Ramón García, el gran abanderado de la capa española. Raúl quiere hablar. Y que ahora tenemos la suerte de disfrutarlo en la televisión de Castilla-La Mancha. Venga, ¿qué más tenemos por ahí? Raúl quiere hablar. Un cuadro de Dalí. Una litografía. ¡Aplauso, por favor! Venga, Raúl. Raúl quiere hablar, jefe. Porque... Venga, ahora le voy a dar... Raúl, habla. Me voy a dar paso a Raúl, pero dejadme que diga que es una litografía. Es un procedimiento en serie, de reproducción en serie, que fue inventado en 1796. para el duplicado de obras artísticas. Pero que es Raúl. Es que lo quiere decir. Raúl, tiene la palabra Raúl Libre. Raúl Libre. ¿Qué hace así? Como un fondo. Que no quiero. Que sí, que sí. Asume el punto y asume que tienes que hablar aquí. Haciendo pitos, haciendo pitis. Raúl Libre. Pitos, pitos. Raúl Libre. ¡Qué gran aplauso, venga! Raúl Libre. ¡Cámon! Raúl Libre. ¡All right, Raúl Libre! Bueno, venga. Que no, que quiero estar enfadado. No te vamos a dejar. Venga, habla. No te vamos a dejar que estés enfadado. Solo decir que la gorra no le cabe en la cabeza a Ramón García. Solo decir que si... Es verdad, pero no cuenta como fallo. Espera, espera, está tranchado. Que si cierras la puerta, sigue abierta porque es mucho más grande el hueco que la puerta. También es verdad, pero no cuenta como fallo. O sea, cuenta como fallo para el pintor. Y lo de afuera es la iglesia de San Francisco el Grande, ¿no? No, no, no. Lo de afuera es un teatro donde hemos actuado... Pues yo creo que seguro, seguro. Es un teatro. Pero va a contar como fallo, o sea, como acierto un aplauso, porque es el teatro Arriaga de Bilbao. Es el mítico teatro de Bilbao, inaugurado a finales del siglo XIX y dedicado al famoso compositor bilbaíno. ¡Vamos con el Rasplash! Rasplash. 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 Aplausos al Rasplash. 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 Adiós. Adiós. El ataque de... Rasplash es increíble. Que nada el ataque de euforia. Bueno. El Rasplash es... Es una maravilla. Hemos puntuado... Pues puntúa, por favor, Maruela. A Raúl le ha costado, pero al final se soltó, se soltó. No le gusta mucho recibir puntos enteros. Tranquilo, te doy medio. Y otro medio es para Sara, porque te ha animado. Llevaba todo el rato. El cariño de que me digas. Habla, habla, habla. Venga. Raúl quiere hablar. Bueno. Entero. De Movistar Plus. Bueno. ¡Plato! Ya! ¡Gracias!